Procedemos a la presentación de esta moción que el día 18 de mayo les hicimos a su entrega en los despachos de su grupo y que forma parte de una campaña desarrollada por la Coordinadora Estatal de la que esta Plataforma de Córdoba por la Defensa del Sistema Público de Pensiones forma parte. La provincia de Córdoba se encuentra a la cola de las pensiones en España. Así lo demuestran los datos publicados en julio por el Ministerio de Seguridad Social que apuntan que la pensión media es de 759,16 euros, el sexto más bajo de toda España. Esa media se efectúa a través de las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, de biodedad, ofendad y a favor familiar. La primera, las jubilaciones, es la que más prestatarios acumula, 101.398 personas en toda la provincia. La pensión media por jubilación asciende a 869,97 y de nuevo una de las más bajas de toda España. Ante ayer, sin ir más lejos, el presidente del Colegio de Economistas de Córdoba daba la voz de alarma en el sentido de que en nuestra provincia hay solo un cotizante, digamos que uno como dos, por cada persona que cobra una prestación, ya sea por desempleo o pensión contributiva. La presentación de esta moción responde a la certeza de que estamos viviendo una situación de pérdida de derechos sociales e individuales, muy especialmente en el ámbito de las pensiones. El fondo de reserva, la famosa Hucha, creada por el Espacio de Toledo, está a punto de agotarse por el uso no previsto que ha hecho el gobierno español, sobre todo en los últimos años. El sistema público de pensiones ha tenido ya dos reformas durante los últimos seis años y en lugar de darle estabilidad no han hecho más que rebajar el poder exquisitivo de las pensiones y llevarlas dentro de unos 15 años a una situación que en lugar de permitir vivir servirían únicamente para sobrevivir con muchas penurias. A pesar del crecimiento de la economía, de la disminución desde el desempleo, las pensiones no se han recuperado porque los salarios han bajado y las cotizaciones, el dinero que los empresarios deben depositar en la sociedad, también han bajado por las bonificaciones que se aplican y así no hay pensión que se recupere. Señora alcaldesa, tengo una confusión, una duda. ¿La moción, digamos, la tenemos que creer nosotros o la lee usted? Tiene debate por todos los grupos municipales porque no tiene acuerdo. Pero digamos, el texto de la moción… La intervención puede… En su intervención pueden argumentar lo que quieran, incluso usando los puntos de acuerdo. ¿E incluirla a la lectura de la moción? Sin problema ningún. Vale. Entonces, eso es que lo hará la compañera Regina. Las consecuencias de la reforma laboral, conjuntamente con la última reforma de las pensiones, tienen y tendrán un impacto nefasto en la situación económica de los pensionistas y aún más en la de los futuros pensionistas. La precariedad laboral y la devolución salarial promovida por la reforma que aprobó el Partido Popular ha elevado la proporción de trabajadores pobres hasta el 13,2%, el tercer nivel más alto de la Unión Europea, después de Rumanía y Grecia. ¿Dónde está la riqueza que se crea? ¿En qué bolsillo se esconde? España es uno de los estados de la Unión Europea que tiene unas pensiones más bajas. La actualización de las pensiones con un 0,25% de aumento, independientemente del IPC, no hará más que agravar la situación. La devaluación de las pensiones es un hecho incuestionable que se ve agravado por la aplicación de una fórmula de cálculo de la pensión que discrimina a los pensionistas de más edad con una reducción mayor de la pensión. La aplicación de esta fórmula supondrá un problema grave para las mujeres, porque tienen una mayor esperanza de vida. La reforma supone asimismo un aumento de la dificultad para poder aspirar a una pensión plena. La jubilación será a los 67 años y se da el cálculo basándose en los últimos 25 años cotizados y pidiendo 37 años de cotización para retirarse con el 100% de la base reguladora. Posiblemente mis hijos, mis nietos y los de mi compañera Regina, lo van a pasar muy mal con el sistema este. Y los hijos también y nietos de muchos compañeros que están aquí de la plataforma. Consideramos, y de ustedes, consideramos necesario informar a la población más directamente afectada, jubilados, futuros jubilados o personas mayores en situación de desempleo. Es imprescindible que los ciudadanos y ciudadanas sean conscientes del riesgo que representan que se cierre la actual revisión de los pastos de Toledo en los términos en que está planteada actualmente, ante la amenaza de convertir las pensiones en una aportación residual. Enmiendas de adicción que presentan los grupos municipales Izquierda Unida Ganemos Córdoba y Peso y Córdoba. Al punto 37 del Pleno Municipal Ordinario de 12 de septiembre del 2017, por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, insta al Gobierno Central como garante y responsable del Sistema Público de Pensiones y de su financiación. Las cotizaciones sociales son una fuente esencial de ingresos para el sistema de la seguridad social, por lo que resulta imprescindible que se potencien todas las fuentes de recaudación, eliminando topes, sujetando a cotización todos los elementos salariales que representan la contribución tanto de los trabajadores como de los empresarios, introduciendo la variante de productividad y eliminando subvenciones y exenciones de cotización de las empresas, tal como se entiende ahora el contrato de tarifa plana. Insta al Gobierno Central a recuperar un modelo de revalorización autonómica de las pensiones en relación con el IPC real, para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo e insta al Gobierno Central a poner más recursos en materia de empleo, que favorezca la creación de empleo digno y de calidad, y la reimplantación de la jubilación a los 65 años. Insta al Gobierno Central a trabajar por la mayoría del actual modelo de pensiones públicas para avanzar hacia un modelo de pensión y de salario mínimo, por encima de los 1.080 euros. Mínimo contemplado por la Carta Social Europea para mantener una vida digna. Insta al Gobierno Central a incorporar al régimen general de la seguridad social las personas empleadas de hogar, con todos los derechos, incluida la prestación por desempleo y la cobertura de las lagunas de cotización. Insta a los gobiernos centrales y autonómicos a eliminar cualquier tipo de copago o repago sanitario. Insta al Gobierno Central a preservar los servicios públicos como la tendencia privatizadora que los va deteriorando y desvirtuando. Insta al Gobierno Central al reconocimiento del derecho a unos suministros básicos garantizados, agua, luz y gas. El Ayuntamiento de Córdoba se suma a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales de comisiones UGT y apoyamos las marchas promovidas por estas organizaciones que atravesarán nuestra ciudad en la defensa de un sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema de pensiones pública. A través del mismo se favorece la cohesión social y se respetan los derechos constituidos a lo largo de la vida laboral, junto a medidas efectivas de retribución de las riquezas que garantizan pensiones suficientes en todos los casos. Trasladar los acuerdos al Congreso de los Diputados y Parlamento Andaluz o Gobierno Estatal, a la Junta de Andalucía, a la Diputación Provincial e interlocutores sociales y de la necesidad de recuperar los mecanismos de gobierno participado del sistema público de pensiones, a través del diálogo social y en el marco configurado en el pacto de Toledo y mediante proyectos de ley que superen las dificultades creadas por las reformas de 2011 y 2013. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Por último, nos gustaría que se hubiera incluido en la moción un punto décimo, que ya sabemos que no es momento ni es el lugar, que sería instar a las instancias pertinentes, llámese gobierno, fiscalía, congreso, para que se reclame la devolución de la totalidad del rescate bancario y se devuelva a las personas y al fondo de pensiones de donde nunca debían haber salido para este fin los 60.000 millones. Y por último, solo nos queda agradecer su atención ante estas peticiones que consideramos de justicia redistributiva y solicitar su apoyo para avanzar desde esta institución en la defensa de las pensiones públicas, las de hoy y sobre todo las de mañana. Nosotros, nosotras, como plataforma, seguiremos luchando en la calle e informando a la ciudadanía de la necesidad de que las pensiones sean un derecho constitucional y presupuestario, por encima del pago de los intereses de la deuda, que un mes de agosto no muy lejano aprobaron dos partidos y que nos trajeron las consecuencias que estamos soportando y sufriendo. Muchas gracias.